Hay un número, un número de dos cifras, sabiendo que la primera parte de las cifras es igual a la tercera parte de la segunda, punto y coma, y que si invertimos el orden de su cifras, obtenemos otro número que excede en 54 unidades, el inicial. Vamos a ver, vamos a suponer que no sale, por mucho que lo intentéis, mientras estáis intentándolo, ¿qué estáis haciendo? Yo empujo la pared. ¿La había tirado o no? ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo? Empujo, a ver si puedo tirar la pared. ¿Qué estoy haciendo? Aunque sé que no la voy a tirar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estirando los músculos, me estoy esforzando. No es inútil, porque cuando termino, es como si hubiese un entrenamiento. Y no he tirado la pared, que el objetivo es tirar la pared, pero el objetivo secundario es que tú te pongas fuerte. Tú da puñetazo, el objetivo no es mata a nadie, pero aprende una técnica. Te pones fuerte, porque te pones sano, porque en la cabeza es lo mismo. Tú tienes un problema, no te sale, pero todo el tiempo que estás pensando, las neuronas están esforzándose. Aunque tú no te lo creas, pero vamos, si es para el cuerpo, con la mente va a ser más o menos lo mismo. Un número de dos cifras, lo mismo que antes, x y. Sabiendo que la primera parte de las cifras es igual a la tercera parte de la segunda. O sea, que la primera parte de las cifras, x, es la tercera parte de la segunda. ¡Win! Y que si invertimos el orden, el orden normal es x y, y ya sabemos que esto vale 10x más y. Y si la invertimos, el número vale 10y más x. Y que si invertimos el orden, obtenemos otro número que excede en 54 unidades el inicial. O sea, que el número nuevo es 53, 54 unidades más grande que el número antiguo, con el orden normal. Entonces, 3 pasa multiplicando, me queda que y es igual a 3x. Y lo sustituyo al lado de abajo y me queda. 10 por 3x más x igual a 54, más 10x más y, que es 3x. Y ya tengo una ecuación de primer grado, fase y fase. 30x más x igual a 54, más 13x. Queda 31 menos 13. 31 menos 13 es 18x. Igual a 54. Por tanto, x vale 3. E y es 3x. 3 por 3, 9. Y vale 9. Entonces voy a ver. El 39. Efectivamente. Uno es el triple del otro. Y si le doy la vuelta y los restos, 4 me llevo 1. Me da 54. Pa, 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 pa. . y el 90. .